Allá en Colombia por los cincuenta, mi padre y Ferrecho y otros amigos a la selva le entró. Tumbar montaña, a eso iban, y cosechar maíz y arroz. Muchos volvieron y otros no, los animales o la misma selva de esos se encargó. Traían machete y una hacha y la escopeta no podía faltar. Sobraba carne de animales, pero ellos solo querían cultivar. Mi padre logró hacerse una finca, con mucho trabajo el progreso. Se hizo de hectáreas y de buen ganado, con la montaña que él tumbó. Ahí conoció a quien es mi madre, que en todo tiempo lo acompañó. Mi padre murió por no arrodillarse, cuando un guerrillero se lo pidió. Mi padre le dijo, antes me he arrodillado. Ante mi esposa y ante Dios, y yo no creo que deba hacerlo, ante un delincuente extorsionado. Fui preso por el juez del pueblo, por rescatar el cuerpo de mi papá. El delincuente que lo había matado, lo quería para los cuervos, y eso nunca iba a pasar. Con pistola en mano, con fercho y más hombres a mi padre rescaté. Lo puse en mis piernas, y como los hombres, y como los hombres lloré, lloré. Mi padre murió por no arrodillarse, cuando un guerrillero se lo pidió. Mi padre le dijo, antes me he arrodillado. Ante mi esposa y ante Dios, y yo no creo que deba hacerlo, ante un delincuente extorsionado. Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, narrativa colombiana, mi padre, narrativa colombiana.